Calcular la masa en gramos de 3 moles de sulfuro de calcio. Para este tipo de cálculos vamos a necesitar una de las formas despejadas de la definición de masa molar, que establece que la masa de una sustancia en gramos es igual a la masa molar de la sustancia multiplicada por la cantidad de sustancia. En este caso, la identidad de la sustancia es el sulfuro de calcio. Para la masa molar deberemos emplear tabla periódica y calculadora. Calcio va a tener un peso de 40.08. Se repite una vez, masa sufre de 32.07, que se repite una vez. El resultado a dos decimales de confianza es 72.15 en unidades de gramos sobre mol. La cantidad de sustancia está dada por el enunciado 3 mol. Como la cantidad de sustancia es el único dato verdadero que da el enunciado, él va a limitar las cifras significativas a 3. Mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Gramos es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. En este caso, simplemente vamos a hacerlo sin calculadora. Para hacer la operación, vamos a multiplicar por 3. 3 por 5, 15. 5 llevo 1. 3 por 1, 3. Y 1, 4. 3 por 2, 6. Y 3 por 7, 21. Redondeamos a tres cifras significativas. El primer no significativo, 4, es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Así que la solución es 216 gramos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.